Ahora ya sabemos a dónde se dirigía ayer. ¿Alguien le protege? Marta Muerte y su asesino recibiendo como premio un viaje con el ministro. Comprendo tu indignación, pero puedes bajar la voz. Tenía que haber hecho algo cuando lo tuvo a mi alcance. ¿Qué? ¿Matarle como él hizo con Marta? Sí, por ejemplo, sí. Así al menos estaríamos en paz. Una vida por otra. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué es eso de una vida por otra? Mira, mi padre no... Sí, Javier. Javier, tu padre... Tu padre mató a Marta. Diego, ¿tú tienes pruebas de lo que estás diciendo? No. Pero tengo algo mucho mejor, tengo la certeza. Vamos a ver, si no estás seguro de lo que estás diciendo, ¿cómo...? Si no tienes pruebas, ¿cómo puedes estar seguro? Javier, las pruebas existían, pero tu padre las manipuló. ¿Pero qué pruebas, Diego? ¿Qué pruebas? Javier, Javier, el nombre de tu padre aparecía en los expedientes del juzgado especial de la prensa. Tu padre asesinó a varios periodistas subversivos por orden del régimen. Entre ellos, a mis padres. ¿A tus padres, Lalo? ¿Pero qué estás diciendo? Lalo está diciendo la verdad, Javier. Cuando la policía detuvo a Tuñón, requisó esos expedientes, pero el nombre de tu padre ya no aparecía en ellos. Ortega se encargó de hacer desaparecer su nombre y manipular las pruebas. Él orquestó todo para inculpar a Tuñón. Le he tenido la trampa, Javier. El propio Duque me lo dijo personalmente. No, 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 no puede ser cierto. Vamos a ver, yo, yo podía tener ciertas sospechas que pudiera estar implicado de alguna manera, pero, de verdad, secuestró a Marta y al final apretó el gatillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!